Bueno, vamos a hablar ahora del ataque brutal de un perro. Estamos hablando de un animal de la raza Pitbull. Esto ocurrió en la ciudad de Luque. Alex tiene los detalles de lo que ocurrió. Ya nos cuenta, Alex. Sí, muchas gracias, Luis. Y esto ocurrió en la zona del barrio Primavera de la ciudad de Luque. Cerca de la tarde del domingo, cuando según la denuncia de este hombre, Osmar Aguilera, él estaba retornando hasta su domicilio cuando en un momento dado pasa frente a la casa de uno de sus vecinos. Y en ese interín, unos perros salen a ladrar. Él hace caso omiso, pero posteriormente ya salió este perro de raza grande y fue directamente a atacarlo. Según mencionó, el perro logró que él cayera al suelo y posteriormente, bueno, él se cubre y el perro entonces le agarra el brazo, le empieza a morder ahí y luego de varios segundos de lucha, finalmente el propietario sale y logra sacarle el perro de encima, digo bien, según mencionó la víctima. Por otra parte, también dijo que no es la primera vez que este animal ataca a alguien de su familia y también a otros vecinos del vecindario y hay prácticamente una zozobra dentro del vecindario debido a la presencia del animal. Esto según la denuncia realizada por este hombre, quien en este momento ya realizó la denuncia ante el Ministerio Público y lamentablemente va a estar varios días sin poder trabajar. Podemos escuchar por lo menos la primera parte de lo que indicaba la víctima, Osmar Aguilera, quien resultó víctima del ataque de este perro. Al llegar a la casa donde ahí se encuentra el piúl, ahí ladró primero un perro, ¿verdad? Y ahí al ladrar, yo no le hice caso, seguí caminando, al mirar a mi derecha, ya le he visto ya el piúl seca mío, ¿verdad? Yo traté de correr, el piúl me atropelló y me echó. Cuando yo me caí, el piúl iba, o sea, trató de agarrar mi cuello, ¿verdad? La cual yo le esquivé y le di el brazo y me agarró el brazo. Yo le pegaba al piúl, cuando me agarró el brazo, yo le pegaba y a más que yo le pegaba, él apretaba más mi brazo, ¿verdad? El piúl, oye, piúl, como se dice, era, para que me arranque el brazo, ¿verdad? Y ahí el cual, el dueño del piúl, o sea, el sobrino del dueño del piúl salió, me socorrió, quitó el piúl de mi brazo. Y ahora... Bueno, tenemos una nota más sobre esto, ¿no? Aparte, obviamente, de la versión que daba este hombre, que fue la víctima del ataque. Sí, así mismo, hablamos con la propietaria de este perro, la señora María Elena, quien dio su versión de lo ocurrido. Según mencionó esta señora, en la tardecita, noche del domingo, supuestamente este hombre, quien dio su parte de lo sucedido, había ingresado, supuestamente, hasta su casa, y se llevó un autorradio de una camioneta que estaba estacionado dentro de su propiedad, y que, tras escuchar esos ruidos, el perro reaccionó y él, en su huida, supuestamente dejó el portón abierto, y es por eso de que el perro salió, lo persiguió y luego le mordió, dejándole varias lesiones. Según la señora, este chico, supuestamente este hombre, no se quedó en el lugar, huyó posteriormente con el autorradio. Por otra parte, también desconoce de que su perro haya atacado a otros vecinos. Esto, debido a que la versión de la víctima indicaba de que ya había atacado a otros pobladores de la zona. Podemos escuchar lo que indicaba la propietaria del perro. Él entró a eso, casi oscureciendo ya, casi las ocho, entró en casa. Teníamos los dos vehículos acá adentro, y entró en el azul. En el azul, destrozó gran parte del plástico y logró quitar el autorradio. Y como el perro ladraba, mi sobrino salió. El muchacho se asustó, llevando ya el objeto. Se asustó y se fue corriendo, dejando el portón abierto. El perro ahí, como no lo reconoce, obviamente que le va a morder. Le mordió a mi sobrino, le quitó y él se fue corriendo. Pero el muchacho no es la primera vez que hace eso. Es adicto. Hay también, por lo menos, denuncias de otros vecinos. También hablamos con ellos, también mencionaban que fueron también atacados por el mismo perro, por tu mismo perro. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no sé. Sabemos que un perro de raza grande, ¿qué cuidados especiales tienen? ¿Le sacan a pasear? ¿Tienen algún tipo de entrenamiento? Le solemos sacar a pasear de noche. Y él se va en el agropecuario para tener su adiestramiento.